Esta sentimiento es lo que ha llegado por el día de hoy, que era dentro del Acuerdo Municipal para los que se va votando. Señoras y señores, repito, pongo a consideración que la plenaria, el acuerdo 004 por medio de los cuantos del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, posibilidad nos inspira en construcción colectiva de futuro, sea elevado a un acuerdo municipal, lo manifiestan levantando la baja. Ha sido aprobado como Plan de Desarrollo con circunstancias. Continuamos, repito.